Música ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Hoy estamos en un nuevo video Aquí En Adobe Yo te voy a platicar acerca de las últimas filtraciones del evento de Halloween de este año 2024 Porque resulta que el Team Adopt Me este año volvió a suceder amigos, se les volvió a filtrar el evento Así que si no quieres saber qué va a suceder en este evento, híjole, porque se vienen mascotas bastante buenas Pero antes de comenzar te recuerdo suscribirte, dejarme tu like, compartir este video con tus amigos para que todos sepan de qué se va a tratar Y por supuesto utiliza mi código de Roblox, puede estar Mr. Money cuando tengamos los Robux o la suscripción de Roblox Premium También te recuerdo que hago directos en mi canal de Twitch para que me vayas a ver y te lleves premios conmigo Hoy vamos a hacer directo en Twitch, así que te invito a que te suscribas también por allá Pero bueno, también a este patrocinador aquí en YouTube, por supuesto, tenemos más de 70 patrocinadores aquí en YouTube, creo que 80 Así que ya sabes, te invito a que te hagas patrocinador Pero antes de comenzar con todo, quiero recordarles que ya casi llevo a los 2100 días en Adopt Me Y esta noche llego a 1000 días jugando el asesino, así que híjole, qué buenas rachas tengo por acá Pero bueno, primero vamos a mandarle saludos a la personita que encontró todas las filtraciones Así que le mando un saludo y vamos a usar las capturas que esta persona consiguió Así que ya sabes, híjole, ahora sí ya se viene lo bueno, eh Halloween 2024 Filtrado ¿Por qué se desfiltró esta vez? No lo sé, pero aquí tengo a mi gatita en mi pecho mientras grabo este video Así que bueno, vamos a comenzar con todo Ahora sí ya, la estamos haciendo de emoción un poquito, pero bueno Halloween del año 24 parece ser un evento bastante prometedor Pero antes de hablar de las mascotas del evento Primero hablemos de una que se filtró, que no tiene que ver con Halloween Pero también se filtró Parece ser que primero vamos a tener una cigüeña marabú Oh, una cigüeña marabú Que no sabemos qué rareza va a ser Yo pensé que esta iba a ser la mascota que iban a añadir En la nueva rotación de la mascota UGC Porque te acuerdas que cuando tú compras los UGCs de Adobe Directamente aquí en el juego Puedes obtener una mascota que antes era una medusa Y la van cambiando cada cierto tiempo, ¿no? Bueno, pues hoy nos revelaron que iba a ser esta mascota Que es un zorrillo, creo Eh, no sé, no me enfoqué en esa mascota De hecho, este video iba a ser totalmente diferente Pero dije, no, mejor vamos a hablar de las mascotas de Halloween Que se filtraron en vez de hablar de esa mascota fea Sí, porque así se iba a llamar el video Otra mascota fea en Adobe Pero bueno Vamos ahora sí a platicarte de lo bueno Ahora sí vamos con lo bueno Y no con estas stickers todos feos que nadie quiere Pero bueno Ahora sí vamos con la primera mascota de Halloween La primera mascota filtrada de Halloween Agárrate bien Tenemos una especie de hombre oso ¿Qué? A ver, un hombre oso A chingar, yo nunca he visto gente que haga cosplays de hombre oso en Halloween No era un hombre lobo, Adobe Se supone que cuando ves la luna y todo Te conviertes en hombre lobo Yo nunca he visto a alguien que vea un tarro de miel Y se convierte en hombre oso Pero quién sabe cómo le vaya a hacer el team a Adobe Con esta mascota Creo que es la más flojilla Y por eso la primera que te muestro En este video Así que bueno Vamos con la siguiente que se ve un poco más Prometedora para los amantes De los gatos Y es que vamos a tener un gato Frankenstein Así es amigos Seguramente tú te acordarás que el año pasado tuvimos El perro fantasma Que fue la mascota más barata del evento Bueno, hace varios años Tuvimos una caja de gatos La caja de gatos momia ¿Te acuerdas? Por allá en el año 2021 Pero quédate con este dato Halloween 2021 Porque es muy importante este evento Pero bueno También se dice que este año Podría llegar a ser la primera vez Que tengamos la mascota de 1000 Robux En 1250 Robux Porque en el año 2021 Nos querían vender la mascota a ese precio Pero al final les cayó bastante hate Y decidieron cambiarle a 1000 Robux Así que ¿Será que ahora sí El Team Adopt Nos venda a esa mascota A 1250 Robux? O incluso a 1500 Se ha llegado a platicar en los últimos días Bueno, esto no lo sabemos Pero Ojalá que no lo hagan No por mí Porque, o sea, yo sí tengo Robux Y claro que voy a estar regalando las mascotas Pero me refiero a que la gran mayoría de la gente Pues le va a batallar En tradearla En comprarla Y también se va a llegar a devaluar un poco rápido Y no es por asustarlos Pero es que es la verdad Las mascotas que se añaden aquí Rápidamente bajan de valores Por eso que Si las quieres tradear Debes conseguirlas inmediatamente O esperarte a que el evento se vaya a acabar Para que las consigas Con precio reducido Así que, pues bueno Y nada más Te lo digo para que lo tomes en cuenta Y vayas ahorrando tu buena cantidad de Robux Y hablando de Robux Te invito a que también te lleves mis objetos Del catálogo de Roblox ¡Claro! No solamente apoyas al Team Adopt Y también a mí Lleva mis objetos Del catálogo de Roblox Más de 180 ítems Para que tú te lleves En el catálogo de Roblox Y además ya se pueden ajustar a tu avatar Por esa nueva mecánica Que Roblox añadió Que ya los puedes hacer más chiquitos Más grandes Hacerlos a los lados ¡No! ¡Qué bonito eso! Ese cambio que Roblox añadió Pero bueno Vamos con el minijuego ¡Yiii! No se filtró el minijuego Pero Lo que te voy a contar Parece ser que nos indica Cuál será el minijuego Que vamos a tener de regreso Porque seguramente te acordarás Que el año pasado en Halloween En el año 23 Tuvimos el minijuego De la cocatriz de regreso Porque fue uno de los favoritos Del año 22 Bueno Pues ahora Se dice que el evento Estará inspirado en el 2021 Como yo ya te he platicado En mis videos de teorías Que parece ser que Sí va a ser verdad Porque nos revelaron algo Bueno Se filtró algo Que podría llegar a indicarnos Ya sea que el minijuego De las pociones O el minijuego De persiguiendo al Headless Horseman Más este último Vaya a volver ¿Por qué, Minister Winnie? ¿Por qué crees que vaya a volver El minijuego del Headless Horseman? Porque, amigos Se filtró una mascota Ay, no Ay, no Pero antes de ir con esa mascota Vamos a revelarte Otra que se va a añadir Y esta es especial Y que gruyosamente También es del 2021 Pero no la tuvimos para comprar La veíamos Pero no la pudimos comprar El pollo zombie O el pollo malvado Y el pollo fantasma Te preguntarás Ay, Minister Winnie ¿Cómo? ¿Dónde estaba? ¿Te acuerdas que en el año 2021 En la zona del evento Había unos pollos malvados Como que unos pollos Ahí en los árboles Seguramente si jugaste el evento Ya sabes de qué mascota Te estoy hablando, ¿no? Bueno, en el caso de que no sepas De qué te estoy hablando Aquí te muestro Lo que podría llegar a ser El pollo malvado Ah, ya una vez que lo vemos Ya te acuerdas cuál es, ¿verdad? Bueno, pues se dice Que este pollo va a llegar En tres versiones La versión malvada La versión zombie Y la otra que no me acuerdo Fantasma, ¿verdad? Creo Pero bueno Ahora vamos con lo malo Se dice que estos tres pollitos Podrían llegar a ser parte De una caja O parte del pase Que vamos a tener en Halloween Ay, otro pase Seguramente te acuerdas Que en verano Tuvimos el pase pony Y en el pase pony Se iban consiguiendo Pues los ponis Bueno, pues se dice Que en Halloween Estos tres pollitos Que te mencioné Podrían llegar a ser Las mascotas Del pase De los pollos Pase de pollo No sé No sé No sé cómo se va a llamar El pase Pero se dice que Eventualmente los pollos Podrían llegar a ser parte Del pase Este De Halloween Así que Espero que estés preparado Para otro pase Porque este se viene Bastante interesante Pero ahora sí vamos Con la mascota legendaria Bueno, lo que yo considero Que va a ser la mascota legendaria Porque el nombre Se ve bastante interesante Y también me da intriga Cómo podría llegar A lucir esta mascota Un caballo Sin cabeza Yo creo que esta va a ser La mascota legendaria Del evento Y seguramente Ya sabes por qué Dije que el minijuego Del Headless Horseman Podría llegar a volver ¿Verdad? Imagínate que el Headless Esta vez En vez de alcanzarlo Al wey corriendo Tengas que usar Un caballo O que él vaya escapando En su caballo Sin cabeza Literal Y que Nos pueda vender Esa mascota A Robux ¿Verdad que sí? No Pues así ya tiene Un montón de probabilidad Que este año El evento de Halloween No esté inspirado Ni el 2023 Ni el 2022 De la Cocatriz Sino que esté inspirado En el 2021 Uno de los eventos De Halloween Que fue bastante bueno Aunque no cumplió Con muchas expectativas Por aquellos años Yo me acuerdo Que lo transmití en vivo Y no nos cumplió mucho Pero Se dice que este año Se van a inspirar En Halloween 2021 ¡Wow! ¿Tú qué opinas? Suscríbete Déjame tu like Y por supuesto Coméntame aquí abajo Tu opinión Acerca de este evento De Halloween 2024 ¿Crees que sea Como te lo platicé En este video? También está Patrocinador de mi canal Si quieres que yo Siga trayendo más contenido Para ti Por supuesto Porque aquí te muestro Algunas cuantas fotos Donde nos la pasamos Genial Jugando Dress to Impress Ahí con seguidores También me la paso Dando premios de Robux Por allá También en Twitch Entonces te invito A que me sigas Por allá Porque también solemos Regalar premios Muy buenos También jugamos Otros juegos Como Brawl Stars Fortnite Y entre otros juegos Que están fuera de Robux Así que pues bueno Te invito a que me sigas En Twitch Directo Directo Esta noche Para más información Vean la pastilla de comunidad Ahí va a estar La hora del directo Pero bueno Espero que pasen todos Un feliz inicio de semana Yo a la mera verdad Estoy muy emocionado Con este evento de Halloween Esta semana se dice Que van a comenzar Ahora sí Los primeros vistazos Y cuando salgan No se pierdan En el canal Porque les voy a estar Haciendo análisis A cualquier filtración De Halloween Los links De mis redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Y Discord Están aquí abajo En la descripción Te espero por allá Suscríbete al canal Dale like Y compártelo Con tus amigos Soy Mr. Bunny Y nos vemos En el siguiente video Bye Chau